Música Bueno, se viene un lindo partido ya que clasificamos los dos equipos bien y es un partido difícil ya que es un equipo de mucha presión siempre va hacia adelante y no tenemos que desesperarnos ya que son dos llaves un partido de 180 minutos y no tenemos que jugar con la desesperación del River ahora en la semana se va a ir viendo el equipo y esperemos sea el mejor equipo La verdad es que creo que ahora Católica a cambiar el chip venía dolido de un partido de Iquique que estaban peleando para salir campeón y estaba muy dolido yo creo contra la UD Conce y creo que va a ser un partido totalmente distinto ahora un partido que vamos a buscar los dos de la clasificación por un cupo internacional así que un partido diferente al de la UD Conce trabajando todo lo que es Católica un equipo que te va a ir a presionar, te va a ir a buscar arriba entonces tenemos que salir a afrontarlo bien no claro, un partido como dice usted, ir y vuelta y no tenemos que desesperarnos ya que Católica sabemos que nos va a venir a buscar claro, son jugadores de selección ya han sido llamados por San Paoli así que tenemos que tener mucho cuidado sobre todo atrás en la defensa y un equipo muy rápido es lo que tiene, son jugadores muy rápidos ya que Católica al ser un equipo que va muy hacia adelante presiona mucho deja también mucho agujero atrás entonces eso es lo que estamos trabajando ahora en la semana y según los videos que veamos en la semana vamos a trabajar puntualmente eso Buenas tardes ya bien, es lo que queríamos el objetivo que no habíamos trazado hace un tiempo atrás meternos en Copa Internacional directamente o la segunda opción era entrar a la Ligia lo conseguimos y nos toca un rival que tiene muy buenos jugadores que por ahí es un poco desbalanceado o desequilibrado le convierte en hartos goles y convierte en esto también entonces, bueno, hay que estar muy concentrado y me parece que en los últimos años los enfrentamientos contra Católica no son cualquier partido y este por pasar una final de una liguilla lógicamente no se va a quedar atrás entonces va a ser un encuentro muy disputado muy luchado y nosotros y ellos lógicamente van a querer meterse en esa final siempre es importante ganar siempre es importante ganar o hacer un marcador amplio siempre de local se va a buscar eso